Tráigan un mundo nuevo para crear, porque robados no aguantas más. Manos del agua, con el sol de piedra, alisado de las entrañas de mi tierra. Y un poco del sol, el bello que me dio, es así de abrigo, por el ser de otro amor, por el ser de nada. Te vuelvo a un mundo nuevo para crear, que es lo que hay que buscar para lograr. Duermo del tiempo, nunca dejes de suelo, el campo es para todo lo que quieren dar. Y un poco de vida, que es lo que hay que buscar para lograr, que es lo que hay que buscar para lograr. Traigan un mundo para lograr, para lograr, para lograr. De verdad... De verdad... Eres diferente en el aire, eres llorada Todos corriendo hacia el mismo lugar Mientras mi gente sufre su destierno Por un miserable beso me lanzará Lumbra de ir con tu misterio, alumbra el ladito Y que lleva a los hombres la libertad Que traigan un mundo nuevo, que va a jubiar Que participan en esas tigueras de tu vida No se anima a volviendo, no se reivindan Que de mi alma me sobe su destino Y de mi alma me sobe su destino Y de mi alma te loeme Gracias.